Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Espero que me estén escuchando bien. Yo soy Mía Perdomo, soy colombiana, soy CEO de Adecuales en Colombia. Aquí también está presente mi socia Andrea de la Piedra, quien es la CEO en Perú. Nosotras creamos hace cuatro años una organización que promueve el cierre de brechas de género en el ámbito laboral. Resulta que hace cuatro años nosotros empezamos a ver las cifras de las mujeres en posiciones de liderazgo en Latinoamérica y nos dimos cuenta que sin duda nos estábamos estrellando contra un techo de cristal. El techo de cristal seguramente es un concepto que algunos de ustedes habrán escuchado. Es aquella barrera invisible que impide que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo. Y se dice que es de cristal porque no se debe a su educación y no se debe a su experiencia, sino que definitivamente recae sobre su género y sobre el peso que hemos puesto sobre las mujeres con respecto a la carga familiar, con respecto a estereotipos. Entonces nosotras dijimos, bueno, nosotras estábamos jóvenes, no queremos saber qué va a ser nuestro destino y construimos una organización que le enseña a las empresas a romper esos techos de cristal. Lo primero que hicimos fue crear un proceso de consultoría. Entonces, mediante diagnósticos, políticas, procesos y formación, acompañamos a las empresas para que sepan cómo mejorar las condiciones para hombres y mujeres en Latinoamérica. Y lo segundo que hicimos, que seguramente es lo más reconocido acá y también en Colombia, es el ranking par. Construimos una medición que le dice a las empresas cómo están en equidad de género y hemos medido casi 440 empresas en Colombia, Perú y México para que las empresas tengan un autodiagnóstico con el cual se puedan identificar y sepan dónde pueden mejorar. Esto ha sido para nosotras revolucionario porque no existían datos de este tipo en Latinoamérica. No sabíamos cómo estaban las mujeres y los hombres en las empresas en Latinoamérica. No sabíamos cuáles eran las herramientas que necesitaban para empezar a mejorar. No sabíamos dónde estábamos, entonces no sabíamos para dónde íbamos. Porque además les podemos decir a las empresas lo que no se mide, no se hace y cuando no tenemos metas y no tenemos indicadores, no vamos para ningún lado. Entonces, lo primero que quisiera hacer con esta conversación es invitarlos a medirse y también a tener en cuenta que la equidad de género solo se logra de manera propositiva. La equidad de género no se logra de manera natural. Necesitamos medidas afirmativas para empezar a cambiar la balanza. Justamente ayer estuvimos en la celebración del premio de creatividad empresarial realizado por la UPC y por el comercio y nos ganamos el premio en la categoría de factor humano por el ranking. Y una de las cosas que dijo Andrea en su discurso fue que nosotros no queremos esperar 200 años, como dice el Fondo Monetario Internacional, para que se cierre la brecha de género. Lo que justamente estaban comentando ahorita en la introducción es para ayer tenemos que empezar a implementar medidas para hacer este tipo de cambios. Y hay una última cosa que quisiera mencionar que es importante y es la equidad de género, como Carmen bien decía. Además de ser un tema de ética y de justicia, es un caso de negocio. Y ya sabemos que las empresas que tienen más de 30% de mujeres en posiciones de liderazgo son más rentables de un 15% a un 26% que las empresas que no tienen mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces realmente si lo que nos interesa es el negocio, si no tenemos mujeres en posiciones de liderazgo, estamos perdiendo plata. Y eso es justamente lo que ninguna empresa quiere ni queremos para ninguna economía. Este es el discurso con el que nosotras trabajamos con los CEOs, con los comités directivos y consideramos que ha sido bien recibido porque además estamos investigando al respecto y estamos probando el caso de negocio en Latinoamérica. Para darles unas cifras, en el Perú en este momento tenemos solamente 19% de mujeres en las juntas directivas. Tenemos 27% de mujeres en primer nivel y 33% de mujeres en segundo nivel. En Colombia tenemos un 10% más para todos estos niveles. Entonces lo que queremos mostrar es que todavía tenemos un camino largo por recorrer pero ya tenemos las herramientas, ya podemos dejar de tener una conversación donde todos decimos si hay que hacer algo, si la brecha de género no, si no puede ser que el 80% de las mujeres estén diciendo en Perú que se sienten irrespetadas. Tenemos que pasar de la conversación a las metas, a los indicadores y a probar que esto funciona no solo para el país y el desarrollo sino también para la economía y para nuestros negocios. Entonces esa es mi primera invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, familia.